Hola, en este vídeo me gustaría explicarte los cinco errores más comunes que la gente suele hacer cuando lee los registros acásicos. El primero es decirle a la gente qué camino de sanación va a tener que recorrer. Esto se suele hacer mucho al principio. Cuando hemos visto la maravilla de los registros acásicos y hemos ayudado a gente a sanar cosas, a perdonar cosas, ya vamos teniendo una idea de que todos más o menos en el proceso de perdón tenemos como distintas etapas. Yo he vivido como una lectora de registros le decía a alguien que contaba que había podido perdonar o había podido desbloquear una parte importante en su relación con una persona que le había defraudado muchísimo de su familia. Y viví como esa persona le decía pues aún te falta hacer no sé qué y aún tienes que hacer no sé cuántos. Por favor, no hagáis eso. Primero, respetar a la gente. Respetar que esta persona no te ha pedido opinión y no te ha pedido saber cuál es su proceso de perdonar o cuál es el proceso a seguir para acabar definitivamente sanando esa situación. Ella está en ese punto y está muy bien. Nosotros no sabemos si ella va a acabar en esta vida resolviendo ese problema o prefiere quedarse ahí y en otra vida venir y seguir liberando ese problema. Por tanto, por favor, respetemos a los demás. Somos todos muy fans de los registros acásicos, son la caña, nos resuelven los problemas y lo resuelven al instante muchas veces. Pero eso no significa que las otras personas quieran en este momento sanar o saber cómo es una sanación o cómo será su sanación. Otra cosa es si te lo preguntan, si te dicen, ay, sané esto, ¿qué me quedaría? Ahí ya te explayas y si puedes, se lo liberas. Pero si no nos lo preguntan y nos están contando su experiencia, respeto por los demás y respeto por sus procesos. Regla uno muy importante. El segundo error más común es no practicar con uno mismo. Vas a poder sanar de forma más eficiente y más eficazmente a los demás cuanto más te sanes a ti mismo. Al profundizar en nuestras sanaciones, vamos conociendo las rutas más directas en los registros acásicos. Vamos como calentando, como sabiendo los atajos. Por tanto, cuanto más practiques contigo mismo, más te conocerás a ti mismo, más conocerás los registros y más sabrás la forma más eficiente, rápida y sencilla para liberarte a ti y a los demás. Y por tanto, tus sanaciones van a ser mucho más efectivas. El tercer error es no preguntar a tu maestro. Seamos francos. Aprender a leer registros toma cinco minutos. Realmente el valor del curso debería ser un acompañamiento. Deberías tener a tu profesor disponible para cualquier problema que puedas tener que te lo resuelva. No nos olvidemos que los maestros hemos pasado ya por muchas situaciones y podemos guiar a nuestros alumnos de una forma mucho más rápida y eficiente. De forma que no te hace falta pasar por todo el proceso que yo pasé siendo alumno mío. Puedes tomar el atajo porque yo ya te puedo contar qué pasa, por qué pasa y puedes hacer un gran cambio y un gran salto. Es importante que tengamos presente que los registros acásicos son un camino de vida. Es un arma tan potente que te resuelve cosas y te mueve energías de forma tan rápida que tu evolución personal y tu evolución hacia el amor universal es tan rápido que cada vez te vas encontrando con cosas que no sabes cómo manejar. Ahí es donde tienes que recurrir a tu maestro. Tu maestro tiene que estar ahí para contestarte. Es importante que elijáis bien a vuestros mentores y vuestros maestros en esto. El cuarto error es leer los registros y no hacer sanación. Es como si tuvieses un arma muy potente, muy valiosa y no le sacaras todo el jugo que tiene. Si lees únicamente los registros y te enteras, entre comillas, de qué pasó en esa vida, por qué pasó y te quedas solamente ahí, sí puedes llegar a sanar cosas por comprensión, cosas que pasan del subconsciente al consciente y se pueden liberar. Pero realmente es como si estuvieses viendo o leyendo la prensa rosa. Te enteras de las cosas pero no las sanas, te quedan ahí. Es muy importante que cada vez que leamos los registros a alguien sanemos acásicamente a esa persona. Por tanto, el error número cuatro sería leer los registros pero no sanar. ¿Cuál va a ser el error número cinco? El error número cinco es gente que sana pero no sana de raíz. Bueno, una vez que hemos localizado el problema, que tenemos el bloqueo delante y lo hemos localizado, pedimos a los registros que lo sanen de raíz. Es cierto que hay problemas que tienen varias capas. A lo largo de nuestras vidas se han ido acumulando capa sobre capa. Y puede que al día de hoy solamente podamos liberar la primera capa. No importa. Pero esa es la raíz de ese momento. Sin embargo, hay otros errores, otros problemas que pedimos que se liberen de raíz y ya desaparecen y ya nunca más vuelven a existir. Vas a ser mucho más eficiente y mucho más eficaz si pides sanar los problemas desde la raíz. Esto es lo primero que siempre les digo a mis alumnos. Usemos la sanación acásica y usemosla de la forma más potente que podamos. ¿Vale? Bueno, espero de corazón que os haya servido el vídeo. Si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete y así te enterarás de los últimos acontecimientos que pasan. Cuando hacemos una sesión de registros acásicos totalmente gratis en directo. Cuando subimos un vídeo, un tutorial, una meditación. Por otra parte, los que me seguís sabéis que leo los comentarios con muchísimo cariño e intento contestar al máximo posible. Así que por favor, cuéntame tu experiencia que podemos ayudar a más gente a ser un maravilloso lector de registros acásicos y sanador acásico. Pon un me gusta al vídeo si te gustó, si te ayudó y compártelo con tus redes sociales. Te sorprendería la cantidad de amistades que tienes que están evolucionando a escondidas. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!